Hace 38 años, la pareja conformada por Mariano Tizoy y Dominga Gaviria, indígena de la etnia Inga del Potumayo, llegaron a Bogotá como mensajeros de su medicina tradicional y se quedaron aquí para compartir sus conocimientos. Detrás de ellos, se vinieron 30 indígenas más y entre todos organizaron su cabildo y sus familias. Esta ciudad de Bogotá, vivimos mucho tiempo y tenemos hijos aquí estudiando, gracias a Dios aquí en este momento. Por tradición, los ingas descendientes del Imperio Inca del Berú, caminan largos trayectos en busca de plantas para su medicina ancestral y de maderas para la fabricación de sus artesanías. Llegamos aquí a Bogotá a trabajar, a competir en esta gran ciudad y ya llevamos más de 500 años aquí en resistencia. De sus territorios ancestrales a una selva de cemento sin perder sus costumbres. Calla Cama, Pai Señor Tuco y Cuna, Esteban Cuatintioy, Noticias Capital. Gracias. 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 Gracias.